Por la blanda arena que lame el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas llegó Hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas a Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina Vestida de mar Cinco sirenitas te llevará Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos harán Una romba a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar Pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que tu hermano drice en paz Y si llama a él Y si llama a él no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él no le digas nunca que estoy Dile que me he ido Dile que me he ido Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina Vestida de mar Vestida de mar Dile que me he ido